Hola Hortibaneros, soy el Hortibanero Manu y vengo a enseñaros mi huerto. ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar por este lateral. Aquí tengo una malla luisa que está preciosa, se me había secado en invierno, pero bueno, parece que está brotando otra vez. Tengo unas fresas y unas espinacas, unas coles, en plan experimento, y ahora vamos aquí a los frutos rojos. Aquí tengo frambuesas, aquí tengo grosella, aquí tengo más frambuesas, y bueno, esta zona la tengo dedicada al compost. Ahora mismo lo tengo con uno de pares y uno de plástico, pero la idea es hacer uno de ladrillo, con unos rasillones. Si os interesa, ya os los mostraré cuando lo haga. Bueno, aquí tengo un manzano, y he puesto unas capuchinas, para cuando vengan los pulgones, para que no me suban al árbol. Bueno, toda esta zona, aquí tengo unos bidones, que quiero aprovechar el agua de la caseta, para regar, con riego por goteo, pero bueno, es un proyecto que todavía lo tengo ahí, y hasta entonces, pues bueno, ahí está. Seguimos. Aquí tengo un peral, que está precioso, y la caseta de aperos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, los bancales que veis, los tengo numerados. Este sería el número 5, y a la vez los tengo divididos en dos partes, 5A y 5B. Entonces, ahora mismo, en este, no tengo nada, aquí tenía acelgas, y como veis, he dejado una para semilla. Aquí tengo previsto poner unos pimientos, en el fondo, y en este lado de aquí tengo previsto poner los puerros y zanahorias. Bueno, vamos a seguir. Esto es un añadido que acabo de hacer la semana pasada, y, bueno, aquí tengo unos tomates, que se llaman cucharón negro, unos tomates muy hermosos, y lo cogí de la tienda, la verdad, cogí las semillas, el año pasado lo probé, le costó, le costó, pero al final sacó fruto, y eran unos tomates estupendos. A ver este año cómo se dan. Por eso les he dejado apartes, para que no se mezclen con los demás. Bueno, vamos a seguir por este pasillo. Ya veis que tengo aromáticas, ahí tengo menta, tengo tomillo, y este bancal, que sería el 4A, lo tengo con espinacas y con acelgas. La verdad que están dando bastante bien las espinacas. Las acelgas son nuevas, para sustituir las que tenía en este otro bancal de aquí al lado. Bueno, también he plantado alguna lechuga, como veis, y aquí tengo cebollas, cebollas, cebolletas, que bueno, ya las estoy recogiendo, y si os fijáis, estoy poniendo también unas nuevas, para ir sustituyendo a las otras. Bueno, seguimos por aquí. Aquí tengo ajos. Que bueno, no sé cómo están, porque están bastante espigados. No sé si está bien o está mal, pero bueno, es lo que hay. Ya veis que tengo caléndula, para evitar los piojos, más menta, y pasamos ahora al bancal 3. En este bancal 3 puse unos guisantes, pero como abono verde. Y al final me decidí dejarlos crecer. Y bueno, ya veis que están hermosísimos. Como os ha dado muy mal la temporada, que viene todo muy tardío, he tenido que plantar entre ellos las patatas, porque detrás de los guisantes tenía pensado poner patatas en este bancal. A ver si me acerco, y veis cómo están creciendo las patatas. Que yo creo que, cuando se hagan grandes, ya le dará tiempo a poder cosechar los guisantes. ¿Veis ahí la patata? Bueno, pues como eso, entre guisantes están puestos las patatas. Y los guisantes, bueno, ya se pueden ir cogiendo, de hecho ya hemos cogido alguno, y están preciosos. Bueno, seguimos por este bancal, el número 3. Y aquí tenía lentejas como abono verde. Las quité, las dejé secar ahí, y ahora es el lugar que ocupan los tomates. Como veis, aprovecho el bancal de los tomates, para en los extremos, poner cebolla roja, y alguna lechuga. En el medio, pues intercambio, caléndula, tengo que poner albahaca, que todavía no la he conseguido, unos tajetes, para así evitar los insectos mayos. ¿Veis? Está precioso. Aquí tengo una menta, también en los extremos. Y este otro bancal, también de un metro cuadrado, pues lo tengo preparado, todavía no sé lo que voy a hacer, si seguir poniendo tomates, porque la verdad que los tomates, hunde mucho, porque se pueden embotar, no lo sé si poner vainas o tomates, ya lo decidiré. Bueno, seguimos. Bueno, esta es la caseta de aperos, y aquí tengo, para que lo veáis, mi calendario de cultivo, en el cual tengo divididos los bancales, con sus partes, y la previsión de lo que quiero plantar, para dos años. Bueno, vamos a seguir. Aquí tengo otro manzano, y aprovecho, y en este bancal, que es el 2, pues está dedicado, ahora mismo, a las vainas, a las vainas trepadoras, que ya están brotando, la verdad que da gusto, verlas salir, mirad que bonitas. Van saliendo, bueno, cada una cuando le toca, entre medio, tengo puesto, unas calabazas, a ver que pasa con ellas, bueno, ya veis que tengo aromáticas, también, un poco de tomillo, y esta zona, son habas, que también las había puesto, como abono verde, pero quise saber, experimentar, a ver cómo salían, y la verdad que están frondosas, están estupendas, ¿cuál es el problema? pues como todo, con tanta agua que ha habido, vienen con retraso, y yo aquí tengo, pensado, poner calabacines, y pepinos, entonces, pues bueno, seguramente las quitaré hoy, ya hemos comido unas cuantas, hemos aprovechado la vaina tierna, y bueno, las que quedan, pues las aprovecharemos, pero seguramente las quitaré, hoy o mañana, en los extremos, tengo puesto espinacas, que la verdad que la espinaca me encanta, vais viendo, las espinacas, bueno, aquí tengo una lavanda, en un tiesto, para poderla mover, y bueno, aquí tengo, otra acelga, ya toda subida, a punto de dar semillas, que también hay que, hay que experimentar, con el tema de las semillas, bueno, ahí veis, el calabacín, también tengo puesto un tajete, y bueno, vamos a ver si damos la vuelta aquí, y aquí tengo guisantes, aquí si los tenía pensado, para guisantes, pero bueno, no se han dado muy bien, se han dado mejor esos, aquí está un poquito más pobre, hay alguno que ha tirado muchísimo, pero están un poquito pobres, seguimos, ese es el bancal 1, ya lo tengo todo entutorado, y aquí tengo tomates, tomates, de varios tipos, entre los tomates, pues también tengo puesto lechugas, tengo puesto, tajetes, caléndula, caléndula, todo preparado, pues para que no me vengan, los malos insectos, y es, y que no venga el pulgón, bueno, espera que se me escapaba, aquí, aquí tengo un puerro, antes tenía puerros, en este cacho del bancal, y deja uno, para hacer una prueba, ahí tengo la cabeza, para sacar las semillas, bueno, como veis aquí he puesto, pues claro, luego se olvida, aquí tengo puesto, que estos tomates, son tres cantos, seguimos por aquí, bueno, voy a enseñar, aquí tengo el depósito, del riego, esta zona de aquí, tengo previsto, hacer una granja de caracoles, pero bueno, con el tiempo, a ver como me las apaño, en esa esquinita, tengo un cayote, veis que se está ya, agarrando, al tutor, es una cosa novedad, que me han regalado, y a ver como queda, en esta esquina, bueno, ya veis como están los tomates, los tajetes, está todo precioso, seguimos, por este lado de aquí, y aquí tengo, un cerezo, los trasplanté, hace dos años, y bueno, parece que, que está bien, pero todavía no, no tiene, no tiene buen fruto, ahora está precioso, vamos a seguir, aquí tengo, un manzano, otro manzano, y el del fondo, un ciruelo, bueno, no sé si, os fijáis, que tengo puesto ahí, una trampa, bueno, los árboles, tengo puesto una trampa, de hormigas, para que no pasen, es una cinta adhesiva, puesta al revés, aquí también tengo caléndulas, y he colocado ahí, un pepino, para que, luego le pongo un tutor, y para que crezca, al lado del árbol, bueno, aquí seguimos, tengo un rosal, que la verdad, que huelen, de vicio, también, otra celga, que tenía ahí, está ya enorme, bestial, para semillero, bueno, como hay que probar, un poco de todo, también tengo aquí, una parra, que mirad, que bonita está, está preciosa, y bueno, unos setos, que los tengo que podar, para quitar el, el viento, que aquí hace mucho viento, y bueno, esto es todo, a ver como, como se da este año, y más avanzado, cuando esté todo esto, más bonito, pero claro, esto lleva mucho trabajo, y ha hecho muy mal tiempo, y ahora estoy empezando a, a ver, todavía me queda, mucho trabajo aquí, gracias a Iván, por la oportunidad, que me ha dado, de enseñaros mi huerto, y un abrazo, a todos los hortibaneros, chao, a todos los hortibaneros,